Saludos, queridos hermanos, ¿Cómo se sienten? Muy bien, una vez más, su hermano Rafael Martínez, compartiendo con ustedes en su programa digital, compartiendo la fe desde nuestro ministerio, evangelizando con María, tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Pasamos 15 minutos con ustedes, pues analizando la noticia de la actualidad con sus comentarios y siempre dejándoles caer una píldora de fe a través de nuestras plataformas de YouTube, Facebook y Twitter. Es un placer para nosotros compartir una vez más hoy viernes 25 de septiembre, un día después de la celebración de nuestra señora de la Merced, de las Mercedes, a quien les, a quien pues le vamos a dedicar este programa de hoy. Así es que pónganse todos ahí tranquilitos a compartir con nosotros esta fe y recuérdense, recuerden ustedes que estos 15 minutos pues es no tienen validez. Si usted al verlo no está inscrito, pues dele a esa campanita para que le dé validez. También dele like y haga algunos comentarios que usted crea pertinentes sobre un tema que usted quiera que traten, ¿Verdad? Un comentario sobre alguna de las noticias, esa interacción es sumamente importante para la plataforma, pues ubicarnos. Hemos ido, ustedes saben que comenzamos desde cero y bueno, pues ya contamos con una considerable cantidad de personas que se han inscrito a nuestra plataforma en YouTube. Así es que si todos los que participan con nosotros en Facebook también se inscriben, van a YouTube, cuando llegan a YouTube se inscriben en la campanita, miren, sería muy, muy interesante porque tenemos más de 5 mil personas que participan de nosotros en la plataforma de Facebook. Si de esos, pues a una cantidad considerable participan en YouTube, miren qué bien y así sucesivamente con todos, siempre lo decimos con todos los demás hermanos en las diferentes expresiones en las redes que tenemos nosotros como iglesia. Denle apoyo, denle clic y participen comentarios, si no hay comentarios, no hay clic de me gusta y a eso le sucede un comentario, pues usted no está realmente participando, no es tomado en cuenta en las redes sociales y es importante que nos tomen en cuenta a nosotros. Pues bien, ayer, bueno, el lunes y el miércoles no salimos al aire porque estuvimos unos días de vacaciones por la zona de la romana para los que no son dominicanos y nos ven a nosotros, la romana está en la parte este de nuestro país, República Dominicana. Pues ahí pasamos esos días de playas, compartiendo en familia, también visitamos una isla próxima, la isla Saona, y al final de esta jornada, pues nos detuvimos en Higüey. Y saludamos como buen católico o como católico o como queriendo ser buen católico, buen devoto de la Virgen, pues visitamos para despedir y darle gracias en este viaje a Nuestra Señora de la Alta Gracia en la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia en la ciudad de San Baleón de Higüey, nuestra querida Tatica, Virgen de la Alta Gracia. Gracias a ella, pues, culminamos este paseíto familiar. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, en el día de ayer, pues se celebró la solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la República Dominicana, junto con la Virgen de la Advocación Altagraciana, pues, nos inspiran en el fervor religioso católico en el país. Así es que nuestra Virgen, nuestra celebración eucarística principal a las nueve de la mañana en el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, en el Santo Cerro, aquí en la ciudad de La Vega, en el centro del país, para los que no son dominicanos y nos están sintonizando, nos están viendo a través de cualquiera de las plataformas de YouTube, Twitter y Facebook, pues, la misa principal, pues, se hizo a las nueve de la mañana, con la presencia del señor presidente de la República, su querida esposa Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña, el presidente del Senado de la República, también estuvo el síndico de la ciudad de La Vega, estuvo también el senador de la ciudad de La Vega, el anterior síndico, un ex síndico muy querido por todos nosotros, Fausto Ruiz, diputado al Congreso, y así otras autoridades del gobierno que acompañaron a la familia presidencial, a la pareja presidencial. Entonces, pues, está allí estuvo, para nosotros fue un buen gusto poder ver aquí al presidente de la República, acompañándonos. Fíjense, el presidente de la República estuvo, algo que nos resaltó, la primera dama Raquel Arbaje, nos decía que para el año pasado, cuando eran candidatos, ellos vinieron a presentarle su candidatura a la Virgen de las Mercedes, y que ahora vienen a darle, pues, gracias por el triunfo otorgado por el pueblo dominicano hacia ellos para dirigir la cosa pública. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso fue ese gesto de venir a darle gracias a la Virgen Santísima! Por demás, debo de decirle que la señora Arbaje, pues, en la, en la, en el desarrollo de la liturgia de la palabra, ella, pues, tomó la primera lectura, proclamó la primera lectura. Fue algo muy bonito y sencillo, pero sobre todas las cosas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Nos gustó a nosotros sobremanera ver a la primera dama, pues, haciendo, proclamando esa primera lectura. Eso nos dice que son personas que sienten mucho respeto por, por nuestro Señor Jesucristo, por la Virgen Santísima. ¡Qué bien! Y que son personas de fe. También, el obispo, nuestro obispo, Héctor Rafael Rodríguez, en su homilía, resaltó las cosas positivas que en estos treinta y algo de días que lleva de gobierno el presidente Abinadet, pues, eran positivas. Y no dejó pasar por alto lo que nos importa mucho a nosotros, los veganos, y al país, y es el respeto al medio ambiente, muy especialmente a través del respeto a Loma Miranda. Igualmente, el obispo Héctor Rafael Rodríguez expresó en iguales términos a favor de la no impunidad, de la no impunidad. Perdón, sí, pero impunidad no, sexualmente, decía nuestro obispo. Entonces, también, después que se terminó la homilía, pues, con un gesto bastante sencillo y admirable, la pareja presidencial, acompañado de la vicepresidenta de la república, y algunos de esos funcionarios que pudieron acercarse al coro a escuchar el canto que estaba interpretando en ese momento a la Virgen Madre de Dios, pues, de una manera tan sencilla y tan humilde, ellos se quedaron ahí escuchándolas a ellos frente al coro. Y después de que terminó la canción, pues, saludaron y dieron una exhortación al coro. Los coros quedaron muy maravillados de la interpretación coral durante todo el desarrollo de la Eucaristía. Y, bueno, pues, en un gesto muy humilde, el presidente le pidió al coro que le permitieran tomarse una fotografía con el coro. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Y, bueno, pues, así la pareja presidencial, pues, posó delante de, junto con el coro, durante este momento tan precioso. Más adelante, pues, compartiendo con nosotros, ahí lo ven ustedes en cámara, en la sacristía, miren hasta dónde llegó la humildad. Él llegó a donde nosotros y dijo, vamos a tomarnos una fotografía. Aquí estoy yo, en el lado derecho. Aquí están, miren, dos de las empleadas sencillas del santuario. Una de las monjas de el padre, de la comunidad de Padre Fantino, que dirige el Padre Chelo. Aquí está nuestra directora del santuario, Sol Carmen. Una de las verdugas del santuario. Y también está aquí nuestra vicepresidenta, Raquel Peña. Aquí vemos al síndico. Y por aquí vemos también, en esta esquinita, a nuestra, a la primera dama, Raquel Arbaje. Y todo fue sin protocolo, sin protocolo, lógicamente, todo fue muy sencillo. Y el pueblo quedó caramba. Todos quedamos impresionados de la sencillez de estas personas. Que esa sencillez permanezca para siempre, durante todo ese, el gobierno que ellos, pues, dirijan. Y que no se sientan personas intocables. No, cada vez más cerca del pueblo, como él lo demostró ayer, después de aquí. Después de esta, de estar con nosotros. Ahí, él salió y se tiró, fue a la tradicional fotografía, detrás del santuario, en la cruz del santuario. Delicatorio para todo el mundo, pues, ¿por qué no? Él no iba a dejar, y doña Raquel, igual que las dos Raqueles, Peña y Arbaje. Pues, no iban a dejar de tomarse esa foto en la cruz. Después pasaron a saludar al pueblo. Y en ese trayecto, hasta llegar hasta la casa del, hasta la casa curial, donde se tenía una recepción de amistad y una conversación. Muy de cerca, con el resto de las personas. Pues bien, queridos hermanos, así concluyó todo el día de ayer. En el día de las Mercedes, las personas rindieron mucho tributo a la Virgen de las Mercedes, en el Santo Hoyo. Fueron también, visitaron al Padre Fantino. Tuvieron contacto con la Orden de la Merced. Y escucharon de parte de nuestro Monseñor Emérito, Obispo de la Vega Emérito, Camilo, pues, muchas anécdotas sobre el devenir del tiempo, de las celebraciones de Nuestra Señora de las Mercedes. Es decir que, pues, así concluyó todo en el día de ayer, en la celebración de la solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes. De nuevo, pues, para nosotros eso ha sido, fue un placer enorme compartir con todos ustedes esta experiencia a través de Compartiendo la Fe, valga la redundancia de nuestro Ministerio Evangelizando con María. No olvide esa campanita si no está inscrito, como ya lo dijimos, dele clic y compártalos. Y no dejen de dejar comentarios. Así es que volveremos ya de manera regular con las noticias el próximo lunes con ustedes. Que Dios y la Virgen de las Mercedes, pues, los bendiga siempre. Tu hermano Rafael Martínez compartió con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, nos disculpan el audio, cualquier problema del audio, luces, que siempre vamos a ir tratando de progresar cada día más para que ustedes nos disfruten mejor. Gracias. 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 Gracias.